Vamos a comenzar con la primera conferencia denominada conocimiento de sí mismo los objetivos fundamentales. Debemos decir que este conocimiento es el conocimiento que tenían las grandes culturas antiguas, todas las culturas que florecieron en diferentes puntos del planeta en la época de oro, de las razas, cuando la raza estaba en su época de oro. Y este conocimiento está, como dice el axioma, todo lo que como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. Esta sabiduría estaba manifestada en todas las civilizaciones como la de Egipto, Grecia, Roma, Mesopotamia. También está plasmada en las culturas americanas, en Sudamérica, por ejemplo, en Perú, todas las culturas indígenas. En sus diferentes manifestaciones, grabados, arte, es cosa de revisar un poco la historia. Y ustedes se podrán dar cuenta de cuánto conocimiento poseían a nivel desde el ser humano hasta desde lo más básico hasta lo más grande, desde lo micro a lo macro. El conocimiento del cosmos, del ser humano, a nivel psíquico y físico, de la naturaleza, sus ciclos. Y hay una, como les decía, como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro. Todo este conocimiento que está afuera también está dentro de nosotros. Y como dice la frase del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Eso es algo que va a estar siempre presente en todo este conocimiento que vamos a ver. Mientras más profundicemos en nosotros mismos, vamos a ir entendiendo todo lo que nos sucede. Vamos a ir comprendiendo a las otras personas. Cuando a veces uno no comprende o no entiende por qué una persona cercana, un amigo, un familiar reacciona de tal modo. Entonces, al nosotros profundizar en nosotros mismos, vamos a ir entendiendo todo el resto. Y para comenzar con los contenidos esenciales de esta primera conferencia de introducción, vamos a ver que nosotros estamos constituidos por tres partes. La primera es el cuerpo físico, que corresponde a la materia, también conocida como la máquina humana. Esta es una máquina humana perfecta. Nuestro cuerpo físico es perfecto y es perfecto en cuanto a su funcionamiento biológico, fisiológico. También tenemos diferentes, tenemos otros cuerpos más sutiles. Y esta máquina humana está conformada por diferentes centros. Los diferentes centros de la máquina humana. Nuestro cuerpo físico es fundamental para poder estar en este mundo, en este plano de tres dimensiones, en esta tierra y poder vivir. Y la trascendencia de saber cuidarlo correctamente. También vamos a profundizar a lo largo de las conferencias, cómo podemos cuidar nuestro cuerpo. Siempre se va a estar hablando en todas las pláticas acerca de cómo poder estar mejor a nivel físico, mental, psicológico y espiritual. La otra parte importante es el alma o mente, que es la energía. Y esta es como la envoltura que nosotros tenemos alrededor de nuestro cuerpo físico. Lo verdaderamente es que, o sea, lo verdadero es que a veces uno cree que esta envoltura es luminosa y... Pero la verdad que no es así, es bastante oscura. Porque esta psiquis múltiple tenemos un 97% de esencia atrapada. Es la que se manifiesta en esa oscuridad de nuestra alma o mente. Nosotros no tenemos, tenemos un embrión de alma y con ese embrión podemos formarla. Este 97% de psiquis múltiple está manifestado en nuestros defectos psicológicos. Los defectos psicológicos o también llamados agregados psicológicos, porque se llaman así porque fueron agregados a nuestra psicología. Nosotros como seres humanos originalmente no éramos así. Cuando digo originalmente me refiero a que nuestra raza, cuando estábamos en la época de oro, los seres humanos tenían todas las facultades y las virtudes. Todas las facultades como la clarividencia, la polividencia, la intuición, el oído mágico y otras, todas las virtudes que son los opuestos a los defectos. Entonces, con el paso de los siglos, de los milenios y los millones de años, todas estas virtudes fueron empezando a involucionar o más bien a quedar atrapadas en los diferentes defectos o agregados psicológicos. Y los defectos para poder comprenderlos y entender de qué se tratan son siete. Son los siete grandes defectos que están en primer lugar la ira, la lujuria, la codicia, la envidia, la gula. Y me faltan otros, pero en el fondo son siete. Se los voy a mandar, le voy a mandar la información exacta para que puedan conocerlos. Cada uno de estos defectos tiene, a su vez, raíces y otras manifestaciones. Entonces, es un mundo completamente grande el que tenemos en nuestra psiquis. Y nosotros estamos generalmente, completamente, si tenemos un 97% de agregados psicológicos, podemos ver que estamos constantemente dominados por ellos. Y, bueno, la tercera parte, que se llama espíritu o conciencia de luz, que viene a ser lo real, lo verdadero y lo eterno, está conformado por un 3%. Ese 3% de esencia libre. Es una esencia libre que está, como dice su nombre, libre y no es atrapable. Pero, lamentablemente, o sea, ese 3% lo tenemos cada una de las personas que estamos en este mundo. Pero, como vemos que está la situación actual de la humanidad, hasta ese 3% se encuentra un poco dormido hoy en día. Si nosotros tuviéramos un 10% de conciencia libre, en el mundo no habrían guerras, no habría destrucción. Entonces, sería maravilloso realmente. Y, por eso, la importancia de trabajar en nosotros mismos para poder aumentar ese porcentaje de conciencia. ¿Ya? La segunda parte, de conocimiento de sí mismo, vamos a estudiar, como ya les había comentado algunas de ustedes, vamos a estudiar los cuatro pilares del conocimiento. Aquí tenemos la gráfica, ¿verdad? Esta se parece mucho a las esculturas que es de Grecia, de los griegos. Y el primer pilar es el arte, perdón, el primer pilar es la ciencia. Después tenemos el arte, la psicología y la mística. Este de arriba es el cono. Este de abajo es el cimiento. De ahí viene la palabra cono, cimiento. Y entre ambos están los cuatro pilares que lo sustentan. Vamos a hablar un poco de ciencia. Nosotros debemos ser científicos. Significa que debemos experimentar y comprobar todas las cosas que nos dicen o que leemos. No debemos quedarnos con eso, sino solamente sería una creencia, una teoría. Debemos esforzarnos por vivir las experiencias y aprender de ellas. Por ejemplo, a veces uno lee un libro y se queda con eso y lo hace como si fuera un conocimiento real. O alguien le cuenta algo respecto de un tema y uno le crea a esa persona sin haberlo comprobado. Entonces, en el fondo, el llamado es a experimentar y a comprobar. Y eso, en eso es importante estar, vivir, aprender a observarse a uno mismo. Cuando uno se auto observa empieza a vivir, a darse cuenta de algunos aspectos de uno. Y lo relevante aquí son las prácticas. Nosotros acá vamos a aprender en conocimiento de sí mismo muchas prácticas fundamentales. Por ejemplo, tenemos la práctica de la relajación, de la concentración, la meditación, el desdoblamiento astral, la retrospección. En el fondo, la retrospección es un ejercicio cotidiano que se recomienda hacer en las noches antes de dormir. Donde uno empieza a recordar todo lo que hizo en el día, los diferentes sucesos de su día. Y ver qué se manifestó, qué defecto se manifestó. Si tal vez estuvo un día un poco agitado, qué pasó y tratar de empezar a ver desde afuera los acontecimientos que nos afectaron. Para verlos con más calma. Este es un ejercicio muy relevante porque nosotros podemos empezar a reconstruir todo lo que fue el día de nosotros. Después lo hacemos de empezar a poder ver nuestra vida. Por ejemplo, uno puede empezar a ver qué es lo que pasó en su infancia, cuando fue joven. A través de este ejercicio incluso puede llegar a conocer sus vidas, sus existencias anteriores. Pero primero hay que partir por lo básico, empezar todas las noches a ver cómo estuvo el día, qué pasó. Hacer una especie de retrospección del día. Bueno, el segundo pilar, el pilar del arte. El arte tiene que ver con la armonía en nuestra vida y principalmente con la energía creadora sexual. En el fondo el arte es la capacidad de crear. Y nosotros sacamos esa energía creadora de la sexualidad. De la sexualidad trascendental. La energía creadora sexual es muy poderosa en nosotros, si la sabemos usar sabiamente. Y también es importante en este sentido trabajar la sexualidad, en el fondo cultivar una sexualidad trascendental con una pareja estable. En el fondo una relación sexual, tal como la conocemos, ¿verdad? Una relación sexual armoniosa, sana. Pero la única diferencia es que no hay derrama de energía. Eso lo vamos a profundizar en otra plática para hablar más en detalle de eso. Y en el fondo esta práctica que uno realiza con su pareja, que en el fondo es la sexualidad normal, simplemente sin derrame de energía. Toda esa energía que nosotros vamos a guardar para sí, no la vamos a derramar hacia afuera porque afuera no sirve, solamente sirve adentro de nosotros. Esa energía nos va a ayudar a regenerarnos porque la energía sexual tiene tres características fundamentales. Que es una energía que genera, generativa, ¿ya? Porque uno puede generar vida, por ejemplo, un hijo. Es una energía regenerativa porque nos regenera. Podemos regenerar nuestro cuerpo físico primeramente, algunos órganos que estén dañados por alguna enfermedad. Y después regeneramos nuestro cuerpo vital, que en el fondo el cuerpo vital es como el asiento del cuerpo físico. Y después, cuando hemos regenerado ambos cuerpos, podemos, con la energía que vamos trabajando con nuestra pareja, vamos creando los otros cuerpos. El cuerpo astral, el cuerpo astral solar, cuerpo mental solar, cuerpo causal y los cuerpos espirituales. También es en materia de otra profundización, digamos. Y los cuerpos sutiles en el fondo son. Nosotros tenemos cuerpos, tenemos cuerpos astral, mental, pero son cuerpos lunares. Son cuerpos lunares fríos. Y con esta práctica de la sexualidad trascendental podemos crear cuerpos solares, que son cuerpos luminosos. Y el tercer pilar es la psicología. La psicología consiste en conocernos a nosotros mismos, pero la forma de conocernos es a través de la auto observación de sí mismos. Viendo cómo se manifiestan los diferentes defectos o agregados psicológicos en nosotros. También se les llama egos. Se les llama ego. Y es poder ir de a poco auto observándonos y viendo cuáles son los defectos que tenemos más, más a flor de piel, por así decirlo. Y la idea es ir trabajando estos defectos para poder ir eliminándolos de nuestra psicología. Para esto hay una práctica que se llama método de la liberación de la conciencia. Bueno, a esta práctica se le llama muerte en marcha, que es una de las primeras prácticas que se enseña. Y la idea consiste en, cuando nosotros nos estamos auto observando, este trabajo de auto observación se hace en todo momento. Cuando uno sale a hacer un trámite, está con alguien, porque uno lo hace en silencio. Quizás al comienzo puede resultar un poco mecánico, pero con la práctica uno lo va desarrollando de forma natural, porque en el fondo la auto observación es un sentido, es un sentido de la conciencia. Vamos desarrollando esto y vamos observando cómo se manifiestan los diferentes defectos. Tal vez lo más relevante son la ira, que se manifiesta en múltiples formas como el enojo, el hablar fuerte, el hablar golpeado, la impaciencia, la intolerancia. Y cuando nosotros estamos viviendo, estamos con esa sensación de rabia en el estómago, lo que tenemos que hacer es llamar a nuestra Madre Divina, que es una partícula de nuestro ser, que forma parte de ese 3% de esencia, nuestra parte divina que tenemos dentro. Así como lo divino está afuera, también está dentro de nosotros. Nosotros llamamos a nuestra Madre Divina y le pedimos con bastante fuerza, esto lo hace mentalmente, uno no tiene para qué repetirlo en voz alta, le pedimos que elimine, que nos saque ese defecto. De la siguiente manera, Madre Divina, sácame esto, sácame este defecto. Sácame este defecto y redúcelo a polvareda cósmica. Nosotros tenemos que hacer cada vez que sintamos algo que no es armónico en nosotros. Y la Madre lo que hace es procede a eliminar el detalle que nosotros observamos. De esta forma le vamos quitando fuerza al defecto y se va empezando a debilitar para que empiece a aflorar y a manifestarse lo contrario a un defecto que es la virtud. La Madre Divina no es la Virgen, es una manifestación de nuestro ser. Y es muy importante en nuestro mundo espiritual. Es como la persona, así como nuestra Madre física, es vital para nosotros. Una Madre siempre es incondicional con su amor. Imagínense cómo será la Madre Divina. Y el cuarto pilar es la mística, que es el amor al trabajo. El amor al trabajo se refiere a todo lo que uno haga en la vida, desde lo más simple a lo más complejo. Desde limpiar la casa, criar a los hijos, el trabajo mismo que uno tiene para ganarse el sustento. Ponerle corazón a todo eso, ponerle motivación. Y a veces cuesta con algunas cosas, pero primeramente hay que hacer un esfuerzo para hacerlo. Aunque no salga de modo natural, pero de a poco van a ir aflorando todo eso de forma más espontánea en nosotros. En el fondo es como sentirse pleno con lo que uno está desarrollando en ese momento. Encontrarle el sentido y el amor. Ponerle el amor a todo lo que uno haga. Bueno, eso sería como a grosso modo de que se trata esta conferencia de conocimiento de sí mismo. Si tienen consultas o preguntas, las pueden realizar clara o alguna reflexión que tengan. Pueden compartirla y espero que sea de ayuda en estos momentos, sobre todo que estamos viviendo. En todos sentidos, a nivel mundial, en fin, todo lo que ya sabemos que sucede.